Sé que tú lo sueñas en el día Anhelar, dar toda la energía De correr y al corazón el viento Con la voz y todo nuestro aliento Tu fuerza de gritar un gol Hoy vamos a gritar un gol Hoy vamos a gritar un gol Hoy vamos a gritar un gol Gritarlo con el alma Llega al fin la hora prometida Todo un pueblo y toda su alegría Vibraciones me suenan en el pecho Vamos peruanos, tenemos que ganar Todos una sola voz Vamos a gritar un gol Vamos a gritar un gol Vamos a gritar un gol Gritando con el alma Vamos peruanos, que tenemos que ganar Esta hinchada no te dejará de entrar Vamos peruanos, que tenemos que ganar Esta hinchada no te dejará de entrar Vamos peruanos, que tenemos que ganar Esta hinchada no te dejará de entrar Vamos peruanos, que tenemos que ganar Esta hinchada no te dejará de entrar Esta hinchada no te dejará de entrar Esta hinchada no te dejará de entrar